bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arsellón bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno lo que dracon aló nos comenta en esta ocasión es lo siguiente hola podrá hablar sobre apple vision pro sobre todo para ver películas y pues si vamos a platicar de eso en este vídeo y bueno antes que nada quiero aclararles ustedes ya saben que yo soy un gran fanático de apple siempre fui alguien que admiro yo admiro a muy pocas personas y una de las pocas personas a las que admiro es steve jobs entonces para mí pues apple siempre ha hecho la tecnología de una manera distinta tal vez no son los que tienen las características más avanzadas en el día de lanzamiento pero es una compañía que va evolucionando y perfeccionando esas tecnologías y cuando las implementa en un dispositivo termina haciéndolo de manera prácticamente perfecta no hay ningún problema para el usuario para interactuar con eso digamos que apple hace tecnología para la gente normal mientras que otras empresas tecnológicas las hacen tal vez para el entusiasta para aquella persona que sabe un poquito más de tecnología antes cuando salieron los primeros desbloqueos faciales en los teléfonos por ejemplo de android pues no funcionaban tan bien y se podían engañar a través de una simple foto cuando lo implementó apple lo hizo con otro tipo de tecnología una tecnología más avanzada que no se puede engañar de manera tan simple como con una fotografía entonces la gente normal no tiene que ser experta para saber si su teléfono va a estar protegido o no va a estar protegido simplemente se puede dedicar a lo que debe que es utilizar su teléfono una vez dicho esto sobre cómo trabaja apple la tecnología y cuál es su filosofía podemos hablar de algunos comentarios que me han hecho en los vídeos que hago sobre proyectores ver sus pantallas o los beneficios de pantallas o los beneficios de proyectores etcétera y uno de esos comentarios era nada de eso es el futuro de la tecnología el futuro de la tecnología son los visores vr como los de playstation o los de facebook los que se utilizan en las peces ese es el futuro de la tecnología ese para mí es un argumento con el que estoy totalmente en desacuerdo no creo que los visores como el de facebook o el de playstation sea el futuro de la forma de consumir sin en casa pero ahora sí creo que el apple vision pro es el primer producto que sí podría ser o indicarnos cuál va a ser el futuro de la tecnología de consumo multimedia y me van a decir a dices eso porque ya notamos que si eres fanático de apple porque el de facebook no o porque el de playstation no pero si el de apple bueno les voy a explicar por qué mientras facebook y playstation o sony se dedican a hacer visores vr que son específicamente para videojuegos pues apple está haciendo algo que no está pensado específicamente para videojuegos se puede hacer sí pero solamente es una más de sus funciones mientras estos visores vr que no son los de apple se enfocan mucho en un mercado en específico que es el de videojugadores apple se está enfocando en la de más gente ahorita vamos a platicar del precio y otras cosas pero primero escúchenme acerca de esto estos visores de realidad virtual para jugadores pues no le hablan al mercado de trabajo no le hablan a aquella persona que quiera hacer una videollamada con su familia no le habla a la abuelita no le habla al estudiante le habla específicamente a gente que sea fanática de videojuegos y quiere experimentar sus videojuegos de esa manera entonces por ejemplo ese es mi caso a mí me gustan los videojuegos pero aún así jamás consideraría comprar un visor vr específicamente para jugar mis videojuegos para mí es algo que sé que está ahí existe pero realmente no me llama la atención es un precio demasiado alto para solamente jugar videojuegos en realidad virtual no soy el mercado a pesar de que si me gustan los videojuegos entonces estamos hablando que es un nicho todavía más pequeño ahora cuando pasamos a los lentes vr de apple esos lentes si me llaman la atención porque porque estamos teniendo funciones que nos podrían ayudar en nuestro día a día por ejemplo el simple hecho de que yo tenga mi mac cerca de los lentes virtuales y pueda generar una pantalla un escritorio mucho más grande eso a mí me ayudaría muchísimo a poder visualizar mis vídeos en dos monitores al mismo tiempo y en uno estar viendo la línea de tiempo de una edición y estar viendo mi contenido en una pantalla gigante al mismo tiempo puedo hacer una videollamada al mismo tiempo puedo tomar unas fotografías tridimensionales al mismo tiempo puedo ver una película en una pantalla gigante puedo escuchar música hay distintas implementaciones para estos visores y lo mejor de todo que es algo que no se había implementado con tal fortaleza en otros visores vr es la capacidad de poder ver al exterior y no aislarte completamente sino que se vuelva más una realidad aumentada ahora yo no estoy diciendo que estos visores de apple ya sean para todo el público porque primero porque tienen un precio demasiado alto 2 es se siente o al menos se siente como un prototipo se ve como un armatoste todavía se ve como un digamos concepto de prueba que en algún futuro se va a perfeccionar y ahora sí va a ser un futuro brillante para este tipo de tecnología pero esto se siente como un primer paso hacia algo que dentro de 10 años en la décima generación de este producto ahora sí va a ser tal vez un tamaño mucho más pequeño y lo vamos a poder transportar a todos lados pero sí creo que el apple vision pro es la primera piedra en un futuro muy brillante para esta tecnología porque porque está muy bien pensada a diferencia de otros visores vr que están pensados solamente para videojuegos y algunos han intentado implementar herramientas de productividad todo eso lo terminan siempre haciendo a medias apple por eso normalmente no son los primeros en lanzar una tecnología y es porque perfecciona la tecnología cuando la lanza ya es para que el usuario lo pueda usar y concentrarse en lo que quiere hacer no tiene que pensar en la tecnología como tal no tiene que decir hay ojalá pudiera ver fuera de estos visores porque ahí viene el george que fue por los cafés trae mi café y no lo puedo ver no me voy a enterar cuando llegue no aquí simplemente a través del interfaz se va a abrir un espacio donde el george va a llegar con tus cafés ese tipo de implementaciones que son segunda naturaleza que son simples que no lo tienes que pensar dos veces es el tipo de tecnologías que le sirven a una abuelita al tío al primo al hijo personas que no son expertas en tecnología entonces a mí me parece que el apple vision pro es el futuro no es el futuro ahorita es el futuro de dentro de 10 años yo les puedo decir muchas cosas que va futuro cuando vi la presentación y que esto no me pasó con otros visores vr porque decía esto simplemente me aísla esto simplemente me permite vivir en mundos virtuales pero eso no es lo que yo quiero cuando vi estos visores y vi lo que hacen en ese momento dije ser increíble tener unos lentes y que simplemente conforme yo vaya manejando en mi carro pueda poner los mapas y a través de una flechita como videojuegos en la parte superior me vaya diciendo aquí tienes que dar vuelta y entonces yo ya no me tenga que distraer para voltear a ver los mapas simplemente puedo ir manejando y la flechita me va diciendo a través de realidad aumentada en donde debo de dar vuelta específicamente que por ejemplo cuando vayas manejando y si Waze detecta un bache en el camino tú puedas visualizar de antemano en qué carril a cuántos metros todo va a estar ese bache yo veo un montón de potencial para este tipo de tecnología y realmente creo que es el futuro pero ahora como les dije este no es el momento en el que va a cambiar el mundo va a ser dentro de 10 años probablemente pero la primera piedra que va a ser el punto de inflexión de esa tecnología estoy seguro que va a ser el apple vision pro es lo mismo que sucedió por ejemplo con los teléfonos inteligentes si hubo intentos de teléfonos inteligentes con blackberry con los windows phone hubo distintas tecnologías antes de que existiera el iphone pero cuando llegó el iphone a pesar de que no tenía todas las prestaciones que tenían los demás teléfonos fue el punto de inflexión que cambió para siempre la industria de ahí terminó saliendo android recordemos que android era un sistema operativo que ya iba bastante avanzado en su desarrollo y de pronto apple presenta el primer iphone y google dice sabes que hay que irnos para atrás creo que hay que cancelar completamente lo que es android y vamos a hacerlo desde cero y fue en ese momento donde android se convirtió en lo que conocemos actualmente que utilizaba muchos de los gestos que utilizaba el primer iphone entonces creo que el apple vision pro es justamente eso es una pequeña guía hacia dónde se tiene que mover la industria ahorita les puedo asegurar que los próximos visores vr de las demás compañías van a tener muchísimas de las características que tiene el apple vision pro algunos van a tener una mejor implementación algunos van a tener una peor implementación por ejemplo el hecho de que este visor de apple vision pro te pueda mostrar los ojos de la persona a través de una pantalla porque no es que el visor sea transparente sino que tiene una pantalla externa y las cámaras que están viendo tus ojos proyectan esa imagen en esa pantalla externa para que otra persona lo pueda ver son ese tipo de detalles que hacen más humano entre comillas a este producto una persona no va a llegar y va a decir es que no me estás haciendo caso no te veo los ojos la comunicación principal de un humano es a través de la vista de los ojos las expresiones faciales si no podemos ver los ojos estamos recibiendo el mensaje a medias entonces el hecho de que apple haya hecho esto pues sirve para que es un producto para el demás público no para la gente que solamente quiere experimentar la realidad virtual sino algo que podríamos utilizar en un día a día y en un futuro como les digo se va a ir perfeccionando se va a ser mucho más pequeño y va a llegar el día en que sean los lentes tradicionales y este producto termine sustituyendo un iphone si ustedes se dieron cuenta tiene las mismas aplicaciones que podría tener un iphone de primera generación eso quiere decir que es un sistema autónomo este producto no se tiene que conectar a tu iphone no se tiene que conectar a tu mac no se tiene que conectar a tu ipad simplemente puede hacerlo por sí mismo porque tiene los procesadores eso significa que seguramente en un futuro la tirada de apple es que tal vez todos traigamos nuestros lentes y a través de realidad aumentada podamos ver absolutamente todo con estas mejoras tecnológicas que pases por la torre latinoamericana o que pases por torre mayor que son algunos de los edificios más altos en la ciudad de méxico pasas junto a ellos y te pueda salir un dato de este es el edificio más alto de latinoamérica y entonces todo lo tengas en tus visores es una mejora tecnológica sobre una realidad ya existente ahora en cuestión de consumo multimedia igualmente creo que es un cambio bastante radical aquí el mayor problema en cuestión de consumo multimedia es que pues los visores solamente te sirven para ti no puedes tener alguien junto a ti viendo lo mismo que tú estás viendo en el visor seguramente en un futuro va a haber experiencias en conjunto donde cada quien tenga su visor y pueda ver una película así pero aún así siento que este visor pues te va a aislar de las personas con las que quieres convivir al momento de ver una película ya les he dicho ver cine es una experiencia social entonces tal vez cuando lleguen a hacer lentes lentes tradicionales en ese momento si podría haber que cada quien traiga sus lentes abrimos entre los tres una pantalla virtual y entre los tres vemos una película y podemos voltear a vernos y platicar y todo ahorita con todo este armatoste gigantesco pues todavía no es el momento pero definitivamente es hacia allá a lo que apunta en cuestión de las pantallas virtuales que puede crear el apple vision pro es muy interesante porque el visor como tal puede reproducir 23 millones de píxeles estamos hablando que si es una resolución bastante pero bastante alta no llega al punto de 8k pero tampoco está en 4k yo diría que es más como un 6k pero recordemos que el 6k pues lleva ese nombre por un estándar de la industria para que sea 6k tiene que tener 6000 columnas de píxeles entonces no podemos decir que la apple vision pro tiene 6000 columnas de píxeles entonces es una resolución rara pero yo diría que la cantidad de píxeles está en el punto medio entre 4k y 8k que sería un 6k aproximadamente entonces seguramente ver películas en un dispositivo de ese tipo ha de ser impresionante tener una pantalla para aquellas personas que están acostumbrados a solamente ver un televisor tradicional ver este tipo de pantalla de 120 140 150 pulgadas va a ser una primera experiencia muy satisfactoria pero nuevamente la tecnología todavía no está en ese punto porque porque todavía te aísla un poquito ahora en cuestión del sonido este sonido espacial que tienen los lentes pues es un sonido que ya sabemos funciona muy bien en los dispositivos de apple pero ahora esto va a llegar a sustituir a un sistema dolby atmos hecho y derecho definitivamente no porque nuevamente regresamos al punto de que los oídos de cada quien están hechos de maneras distintas entonces dependiendo del algoritmo de cada compañía pues vamos a tener una simulación tridimensional más precisa o menos precisa entonces por el momento no siento que el sonido de dolby atmos en sonido espacial se pueda igualar a un sistema dolby atmos hecho y derecho ya lo hemos experimentado en los airpods max ya lo hemos experimentado en los airpods pro si es un muy buen audio espacial pero no está al nivel de un sistema completamente hecho de dolby atmos con bocinas físicas un 7.1.4 o incluso un 5.1.4 tal vez como una barra de sonido se podría aproximar bastante pero ya un sistema completo no creo que llegue a ese punto y ahora nuevamente regresamos a ese argumento de que estas tecnologías no son para aquel experto en tecnología sino son tecnologías para el resto de la gente yo como un fanático del cine en casa pues voy a querer tener mi sistema dolby atmos completo pero para una persona para un tío para tu mamá para tu primito que solamente quiere ver una película y no le interesa si es más envolvente que otro sistema pues se puede poner estos visores va a ver una imagen en 3d puede ver películas en 3d o puede ver una pantalla gigante en 2d y con el sonido de dolby atmos simulado y para ellos va a ser suficiente pero ahí estás cambiando impacto calidad de sonido por practicidad pero es lo mismo que les digo por ejemplo con los airpods pro yo siempre utilizaba unos audífonos sure o unos audífonos bowers and wilkins para escuchar música y con esos viajaba a todos lados siempre iba escuchando música con audífonos con cable conectado a mi teléfono etcétera pero cuando salieron los primeros airpods esos audífonos se dejaron de utilizar prácticamente de la noche a la mañana y empecé a utilizar airpods no porque sonaran mejor sino porque eran más prácticos yo puedo traer mis airpods a cualquier lado porque es una cajita del tamaño de un hilo dental mientras que los otros tenía que traer el cable cada vez que quería escuchar música tenía que conectar mi teléfono a los audífonos si me quitaba los audífonos tenía que ponérmelos en el cuello me estorbaban o tenía que sacar la caja y guardarlos si tenía la caja o el estuche tenía que traer una mochila para guardarlo ahí entonces siempre había como contras pero los airpods pro lo sacas de la bolsita de tu pantalón de mezclilla te lo pones y ya se conectan y pasas de tener los oídos libres en un segundo y al próximo ya tener tus audífonos ese tipo de practicidad cambia completamente la forma en que escuchas tu música es como lo que dicen los fotógrafos cuál es la mejor cámara que existe pues aquella que tienes a tu disposición que es mejor no tomar el momento no capturar el momento o capturar el momento si en ese momento tienes tu teléfono la mejor cámara es tu teléfono si en ese momento tienes tu cámara profesional la mejor cámara es la cámara profesional o la que te permita capturar el momento de manera más rápida ese momento especial que quieres capturar lo mismo sucede con los airpods pro que es mejor decir hay como tengo que conectar los audífonos sacar el cable abrir el estuche pues ya mejor no escucho música o es mejor escuchar la música en menor calidad pero en el momento en el que quieres rápidamente es lo mismo con estos lentes tal vez no te vayan a dar la mejor calidad en dolby atmos en cuestión de sonido pero pues vas a tener dolby atmos sin tener que instalar absolutamente todo sin tener que comprar amplificadores receptores las bocinas entonces es una solución muy práctica vas a poder ver una pantalla gigante si quieres en 3d y al mismo tiempo escuchar sonido tridimensional no el mejor pero si un mínimo necesario entonces es en ese punto donde empiezan a hacer sentido dar unas cosas por otras pero ahora el apple vision pro es el dispositivo que deberías de comprar si estabas pensando en adquirir una pantalla o led o un proyector yo creo que no la tecnología todavía no está ahí nuevamente tal vez si se ve impresionante en este momento pero recordemos el ciclo de actualización de estas tecnologías prácticamente es anual entonces cada vez va a salir un mejor producto mucho más perfeccionado etcétera etcétera y si tú vas a gastar cerca de 60 mil pesos o tres mil quinientos dólares en estos lentes para que el siguiente año haya una mejor versión pues tal vez deberíamos de esperar a que se perfeccione totalmente la tecnología yo en mi caso pues tal vez lo adquiriría en el momento en el que ya no sean tan obstrusivos en el momento en el que pudieran ser unos lentes que utilizáramos en la calle yo diría que estos lentes apuntan a ser a lo que los audífonos son para el sonido el apple vision pro en un futuro cuando se logre compactar va a ser para el vídeo lo que los audífonos son para el sonido entonces creo que es una propuesta muy pero muy interesante vamos a ver cómo se va desarrollando esto y pues yo si quiero probar cómo funcionan al parecer cuando sean lanzados estos lentes las tiendas de apple van a tener demostraciones donde tú vas a hacer tu cita vas pruebas los lentes la experiencia y pues vamos a poder probar un poquito de cómo funciona el precio si está demasiado alto sobre todo para un producto que todavía no tiene un objetivo en específico no sabemos exactamente para qué sirve más allá del consumo multimedia y como un doble escritorio pero pues es una computadora en el visor recordemos nuevamente que tiene procesadores tiene un m2 un procesador m2 es más o menos lo que es un core y 7 y es mucho más rápido todavía y al mismo tiempo mucho más eficiente entonces pues es una computadora como tal no es solamente un dispositivo digamos parásito hacia otro no es solamente hacia una pantalla sino es una computadora como tal entonces yo creo que es muy interesante lo que se aproxima y vamos a recordar esa primera presentación del apple vision pro en 20 años y vamos a decir no lo puedo creer ese fue el momento en el que cambió el rumbo de la tecnología te acuerdas cuando utilizábamos celulares ahora ya ni usamos celulares ahora con los lentes traemos todo podemos tomar fotografías tridimensionales capturar nuestros momentos revivirlos etcétera entonces pues va a ser un futuro muy pero muy interesante espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir en instagram o twitter como davidarcellon bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima